Las municipalidades de 13 comunidades se beneficiaron en los últimos dos años con las donaciones de asfalto y emulsión asfáltica que realiza la refinería costarricense de petróleo, mediante el programa Caminos para el Desarrollo. En el periodo 2014-2015, la donación total realizada fue de 4.9 millones de litros de material, con un costo cercano a los 950 millones de colones, cantidad que permitió cubrir con sello asfáltico una longitud mayor a los 147 kilómetros de calles y caminos. El programa permite a los gobiernos locales ejecutar proyectos de mejora en calles y caminos tanto urbanos como rurales. Entre las comunidades más beneficiadas en el último periodo destacan las de tradición agropecuaria con bajo índice de desarrollo cantonal. Una de las municipalidades que aprovechó este programa fue la de Pérez Celedón, de hecho fue la única de la región brunca. Mediante 75.000 litros se logró la colocación de un sello asfáltico en el tramo de La Trocha entre Sinaí y Finca Municipal. Ahora la intención es finiquitar una nueva donación de 175.000 litros para finalizar el tramo entre Finca Municipal y Palmares. De hecho pues hubo un proyecto con tan alta magnitud pues siempre tenemos que echar mano a diferentes instituciones, en este caso la institución estatal, dígase Recope, pues ya nos proveyó de 75.000 litros que fueron los que se imprimieron en el primer sello asfáltico entre Sinaí y la finca municipal. En este momento pues en estos días la gente de Recope viene a finiquitar o a cerrar o a liquidar lo que es esa primera etapa y a partir de esto nos estarán disponiendo 175.000 litros para lo que es el siguiente tramo entre la finca, los chiles y hasta Palmares que es el tramo que en este momento pues hemos visto que se encuentra en piedra base o en ese tipo de superficie. Yo creo que bueno, eso es una de las cosas que definitivamente debemos en todo momento procurar estar de cerca con las instituciones, están en toda la posibilidad de brindarnos ese tipo de ayuda y además abarata mucho los costos porque es de emulsión que se le dispone al contratista y el contratista pues ajusta con lo que son los agregados para la mezcla asfáltica respectiva. Del total de litros de emulsión asfáltica la mayor parte se ejecutaría en la trocha, además se espera poder utilizar otra parte en diferentes proyectos del cantón. Esa cantidad ahí solicitada pues este es para habilitarlo para este y algunos otros proyectos, de momento pues la prioridad es poder cerrar con este tramo hasta Palmares debido a que pues es un asunto también de protección de la base que ya se colocó, no obstante y esto es importante que a veces lo que más se nos quiere solicitar es el término de los plazos, los tiempos, bueno en este momento estamos en pruebas de lo que es el piso hasta Palmares, o sea de la base que esté en buenas condiciones, dependiendo de las condiciones y si las pruebas de esa base son favorables pues estaremos ya retirando o solicitando a Recope que se disponga de ese material para poderlo ya disponer a la empresa en este caso contratada, la que está realizando los trabajos en este momento. La intención con esta nueva donación es poner fin al tema de la trocha, un proyecto que le ha generado muchos dolores de cabeza a la municipalidad desde la administración anterior y que a pesar de contar con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, ha tenido muchos problemas administrativos que retrasaron los trabajos. El ejecutor como fiscalizador por parte de la municipalidad sabiendo de que es una ejecución tripartita entre el MOP quien da la parte administrativa, la parte de contratación, la adjudicación, el BID quien es que da los recursos que también nos supervisa y nosotros ya en campo en cuanto a la supervisión pues sabemos de las dificultades que tuvimos inicialmente con la primera empresa que ingresó en este caso Raaza y ahora el hecho de que la asumiera la empresa Orosa, ha sido un proyecto complicado pero bueno acá le estamos dando el seguimiento y bien usted lo dice, los esfuerzos y la cercanía que en todo momento y a pesar del cambio de administración que se dio y el hecho de saber que se tienen que asumir muchas cosas que venían en camino pues esta es una de las que consideramos como prioritarias. Paralelo a estas obras se manejan el asfaltado del tramo entre Morazán y UNESCO y el Estadio Santa Cecilia.